Muchísimas gracias Adriana, muchísimas gracias Milagros por esta nota tan interesante. Es súper importante leer las etiquetas y todo lo que ven en los alimentos, ¿no? Es muy muy importante para saber qué cosa es lo que consumimos, inclusive la fecha de caucidad que es algo que nadie lee es un aspecto mucho más importante. Estamos con el doctor Fernando Salazar, el ex médico gastroenterólogo, quien tiene la gentileza de acompañarnos esta tarde tan refresca a ayudarnos a resolver algunos mitos con respecto a la tolerancia o intolerancia a la lactosa. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuéntame, ¿por qué se da la intolerancia a la lactosa? ¿Quiénes son más intolerantes? ¿Es una cuestión racial? ¿Es una cuestión de edad? ¿Cómo es el asunto? Esencialmente, la intolerancia a la lactosa es una falla en una enzima, que es una proteína que todos tenemos en el intestino delgado. La lactosa es el azúcar más importante que se contiene en la leche. Pero el intestino humano no es capaz de absorber la lactosa como tal, entonces necesita esta pequeña sustancia que la desdobla. En algo que se llama glucosa y otro que se llama galactosa. Esas sustancias son las que son absorbidas al intestino. Bueno, la gente que tiene incapacidad o menor cantidad de esta enzima son las que terminan desarrollando intolerancia a la lactosa. Es una enfermedad que tiene causas primarias o secundarias. Las causas primarias, esencialmente, las que se escuchan, que son esencialmente genéticas. Depende de qué parte del mundo eres, qué tan pronto o qué tan bajo funciona tu enzima de lactosa. Las causas secundarias, que siempre son importantes, son enfermedades que afectan la línea intestinal, que eventualmente no van a permitir que se absorban tanto lactosa como otras cosas. Pero la diferencia, obviamente, la hacemos en el cuadro clínico y con la evaluación médica. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas, esencialmente, al ocurrir el hecho de que esa molécula de lactosa no es absorbida en el intestino delgado, al atravesar la molécula de lactosa, el resto del intestino, ocurre un fenómeno esencialmente que le llamamos osmótico. Jala agua al intestino, más de lo que debiera, porque si esas azúcares se hubiesen absorbido antes, esto no ocurre. Al jalar agua, esta lactosa que ya no está absorbida, va a llevar mucho más volumen al colon, y en el colon lo que ocurre es que a esta azúcar sí le gustan las bacterias, y empiezan a fermentar esta azúcar. Los coincidentes síntomas típicos son, esencialmente, sensación de balonamiento, gas, flatulencia, por lo que las bacterias se están nutriendo de algo que debimos habernos nutriido nosotros, y diarrea por la cantidad de agua que está acarreando esta molécula de lactosa. Y en el camino, con la distensión, vendrán síntomas de náuseas, eructos, reugitación, dependiendo de qué tan intolerante y qué tanto efecto está haciendo esa lactosa. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema después del corte. Continuamos hablando con Fernando Salazar, gastroenterólogo, de la intolerancia a la lactosa, de la importancia de los lácteos, pero hay creo que una confusión entre nosotros los comunes, no ustedes los médicos especializados, pero entre la alergia a la leche y la intolerancia. ¿Cuál es la diferencia? Es gravitacional. La alergia a la leche, como cualquier alergia que conocemos en la picadura de avispa, o la que se comió algo que no le cayó bien, generalmente se va a caracterizar por síntomas de alergia, que son picazón, silbido bronquial, rash, y ese tipo de síntomas. Rara vez va a dar diarrea como resultado de la reacción alérgica. La alergia a la leche ocurre en mucho menor proporción que lo que es la intolerancia. Ahora que digo eso, la alergia a la leche se diagnostica en niños, generalmente porque es generalmente cuando tienen el contacto con la leche de vaca que empieza a deshorrar los signos de alergia. 2 a 3% de los niños en el mundo son alérgicos a la leche. Y lo que se hace importante es que la intolerancia a la lactosa no va a ocurrir en niños menores de 5 años, cualquiera fuese el grupo étnico o el país donde vivieron o de donde salieron. Entonces, la alergia ocurre en los primeros años de vida, rara vez puede ocurrir más adelante. Pero los síntomas son más típicamente de alergia, son síntomas que ocurren a los minutos o a las horas de haber tomado la primera dosis de leche. Generalmente se cree que es alergia a una proteína que se llama la caseína, que es la que contiene muchísimo la leche, que es la parte cruda de la leche. Y se cree que también hay alergias a un componente de la parte del suero, la parte líquida de la leche. Pero esencialmente esa es la diferencia. Una cosa es síntomas de alergia y otra cosa es simplemente no tolerar. Y qué bueno que lo menciona, Fernando, porque el alimento, el principal alimento alergénico en niños es la leche de vaca. Es el más cómodo. O sea, si un bebito no hace alergia a la fórmula infantil que toma, muy probablemente no le hará alergia a otros alimentos. Correcto. Ese es un tema muy importante, te agradezco. Así es. Ahora, ¿cómo podríamos darnos cuenta que una persona es intolerante a la leche de vaca? Bueno, esencialmente es por historia. Esto, comparado con la alergia, no es algo que te va a dar en un de repente de manera aguda. Generalmente la intolerancia a la lactosa es algo que se da gradualmente. Es una función que se va perdiendo. Entonces, darnos cuenta es empezar a tener síntomas estos de fácil distensión, gas, diarrea fáciles, que no ocurren diario, pero empiezan a ocurrir con mayor frecuencia. Esos síntomas, aun cuando pueden significar otra cosa, generalmente están asociados a que estamos empezando a no tolerar bien productos lácteos. Es deber del médico, ver qué tipo de sustancia están tomando y darnos cuenta si es que realmente estamos hablando de intolerancia o no a productos lácteos. Entonces, esencialmente son los síntomas y la pausa entre síntomas, no es algo que te ocurre en el día a día. Ahora, perdón, Mercedes, quería preguntar. ¿Y es posible que una persona que no tolere la leche pueda tolerar el yogur o la mantequilla? Correcto. Como mencionaba, la intolerancia va a ser gradual. El intolerante no quiere decir que no puede tomar nada de leche. El intolerante, supuestamente, el intolerante a la lactosa puede tomar hasta lo que se llama 50 gramos de lactosa. Eso está contenido en un litro de leche. Obviamente no se lo puedes dar en cuatro tazas juntas porque los síntomas son inmediatos. Pero, una taza de leche, por ejemplo, que son 12 gramos de lactosa, el intolerante va a tener síntomas. Pero, si es que administras durante el día una dosis, tu porción regular de yogur y come dos o tres veces queso, probablemente estás proporcionando algo así de 30 gramos de lactosa, pero llamémosle salteado durante el día. Esa enzima va a ser capaz de absorber sin dar muchos síntomas. Entonces, el que no tome leche quiere decir que no puede tomar yogur, no. Lo que le decimos a los pacientes es que tienen que medir cuánto lácteo toman. Para esto tienen que saber, obviamente, lo que están hablando de ver quién y cuánto de lactosa tiene cada comida. El contenido. Y distribuirla. Y los pacientes con el tiempo se van acostumbrando y van sabiendo cuánto pueden. Pero, definitivamente, quesos como el queso parmesano, el brie, el guda, son quesos que tienen menos de un gramo de lactosa en una porción que te comas en un sándwich. Entonces, ni el más intolerante va a terminar teniendo síntomas con eso, ¿no? Entonces, la respuesta probablemente es saber qué quesos. Son los quesos que le llaman fermentados los que tienen mucho menos cantidad de lactosa. Bueno, pues nos vamos al corte. Nos vamos al corte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!